Marta, ¿cómo estás? ¿Contenta? Muy contenta. ¿Qué te pareció hoy día la experiencia? Me encantó. La gente participó, la gente se fue muy contenta. Los Ángeles siempre están aquí con nosotros. ¿Hay gente que está más interesada en saber sobre Los Ángeles? ¿Hay gente que está más interesada en saber sobre el mundo espiritual? ¿Qué sientes tú? Hay gente que está más interesada en saber el mundo espiritual. Y este año me ha ido muy bien. En mayo me invitó a la Universidad de Concordia a dar un curso de una conferencia de espiritualidad de las escritoras hispanocanadienses. Entonces estoy bien contenta de poder compartir a ese nivel la espiritualidad de las personas. ¿Qué es lo que la gente se acerca a saber más sobre el mundo de Los Ángeles? ¿Por qué? Porque las personas tienen mucha necesidad de no sentirse solas, de arreglar muchos problemas. En este momento estamos en un momento de turbulencia en el universo y siempre las personas tenemos muchos problemas que los cuales tenemos que resolver, ya sea a nivel económico o a nivel salud o a nivel de una relación. Entonces es importante volvernos a integrar a esa energía de amor y de armonía para ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida que es lo que tengamos que resolver. Vas a tener más proyectos, vienen nuevas conferencias, la gente tiene que estar alerta para saber a dónde te puede encontrar. ¿Siempre va a ser en el mismo lugar, Biblioteca de las Américas o piensas cambiar? Van a ser en diferentes lugares, van a estar escuchando de mí. O sea, no es porque. Es ellos que quieren que a través de mí, quieren invitarlos a que los conozcan y a que vuelvan a integrarse en el amor y en la armonía a través del amor de ellos, que es el amor de Dios. Tú estás llevando a cabo una misión. Esa es mi misión, compartirles la luz a todos ustedes y que ustedes cada día se sientan mejor, amados, queridos y armonizados en todos los aspectos de su vida. Yo veo muchos elementos. Hoy día llegamos, hay una mesa con agua, una flor, los ángeles. ¿Tiene un significado todo esto que vemos aquí? Sí, sí, sí simbolizan las flores, es la esencia de Dios. Los ángeles también se manifiestan con las flores. Son los cuatro elementos que estamos manejando. El agua, el aire, el incienso, el incienso ya se acabó. La vela, la luz, el fuego, la tierra. Estamos manejando los cuatro elementos. Si tuvieras que lanzar un mensaje para que la gente venga a tus próximos cursos a saber un poco más sobre la vida espiritual, sobre sus ángeles, sobre la energía positiva, ¿qué les recomendarías? Que vengan, que busquen su espíritu, retomen el camino del amor a través de sus ángeles, que ellos quieren venir, que ellos nos están llamando, que vengamos otra vez, retomemos el amor, que tenemos la vida en armonía en todos los aspectos de nuestra vida diaria. ¿Dónde te podemos encontrar aparte de los cursos? Número de teléfono, página, tienes una página web. Tengo una página web que está increíble para que la vean. Es www.ángelesmartalopez.com Y mi número de teléfono es el 438-764-6172 En mi página ya pueden bajar el libro de manera digital, ya lo pueden comprar ahí. Muchísimas gracias por la entrevista, Marta. Muchos éxitos. Que toda la energía del universo te siga, te siga apoyando para que lances y sigas impulsando este mensaje que estás llevando, hermoso, de amor, de paz, de prosperidad para todos los seres humanos que tanto lo necesitan en estos momentos, como tú bien lo has dicho, de tanta confusión. Muchísimas gracias, Fanny. Como siempre, es un placer verte, saludarte. Gracias por apoyarme. Tú eres mi vocera oficial. Te lo agradezco infinitamente. También a Mar, a Mar Pastrana por todo lo que haces. Es tan bonito también. Estoy muy contenta con ustedes. Es mi equipo. Y síganme, síganme en Cadena de Sonrisa, síganme en mi página web, síganme aquí con Fanny y vamos a estar haciendo muchos proyectos.